A pesar de encontrarse recluido en el penal federal de Ciudad Juárez y no en el penal del altiplano como quisiera, Joaquín Guzmán Loera del Chapo duerme mejor y ha disminuido la dosis de medicamentos que le suministran para regular su presión arterial, reveló el abogado José Refugio Rodríguez Núñez. En este momento actual lo dejan salir a patio, ya puede dormir en la noche, ya se encuentra en mejores condiciones, le han ido bajando el medicamento y ahora que está durmiendo bien allá, se está estabilizando su hipertensión, lo que refuerza nuestra postura de que nunca mentimos. Guzmán Loera está tranquilo frente a la extradición a Estados Unidos, aceptada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero lo que más le preocupa es no poder ver a diario a sus abogados dentro del penal federal donde se encuentra encarcelado. De que no puede tener un contacto libre con sus abogados como lo tienen los demás y esto afecta su defensa, porque si tiene 10 procesos penales y dos procedimientos de extradición y se nos dejan verlo dos o tres veces por semana, dos veces por semana y ahorita si tomamos en cuenta que ahorita no podemos verlo porque tenemos la documentación en trámite, pues entonces no tenemos el tiempo suficiente. Rodríguez Núñez aseguró que la defensa legal del capo continúa su curso y mantiene tres amparos interpuestos para evitar su traslado al vecino país del norte, donde lo reclaman diversos estados. También es por la posible extradición fuera del debido proceso, así como por el cambio de penal del pasado 6 de mayo. Aunado, la respuesta legal quedará luego de que Relaciones Exteriores aceptó su extradición este viernes 20 de mayo.